Bueno, en este vídeo quería enseñaros este proyecto que lo tengo hecho hace ya tiempo Bueno, esto lo saqué de una revista de punto de crochet La de Muestra y Motivo, que se llama Y hace tiempo ya que la hice, es una colcha Pero yo la hice como cubrecama Y bueno, me gustaría enseñarosla porque es muy bonita Lo que pasa es, es una colcha que la verdad lleva muchísimo hilo Porque aparte de que lleva mucho punto alto hecho Que eso consume mucho punto, mucho hilo Está formada también por muchos madroños o garbanzos Porque se puede llamar de las dos maneras Todo esto son madroños o garbanzos Y claro, esto se consume mucho hilo Porque en cada punto se hace unos cinco puntos altos Para formar el madroño Entonces se consume mucho Esta colcha, por la general, siempre ponen O sea, la muestra es una colcha de 1,35 Entonces, y se consume unos cinco kilos de hilo Este hilo es egipcio, del número 5 Y se hizo con una aguja de 1,5 Pero yo, como os he dicho antes Yo lo que la hice como un cubrecama Para una cama de 1,5 La cama era Queda preciosa para el verano Y ya Queda muy bonita Muy trabajada Se va quedando esta estrella Va haciendo esta estrella En el centro Porque la aplicación es esta Una aplicación es Es desde A ver Desde aquí Todo esto Todo esto, todo esto Hasta aquí Y luego Se viene para acá Para acá, así Se llega hasta aquí Y luego Seguimos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y Seguimos por aquí Hasta llegar aquí Y juntamos cuatro aplicaciones Es cuando hace La estrella Luego Va Va hecha Cuando una vez que ya Tenemos todas las aplicaciones Unidas Pues vamos haciendo El fleco Que está hecho con Bueno, también se le llama Tirabuzones Esto es otro Otro Punto Que Consume mucho hilo Este fleco Está hecho Si lo veis por aquí Este fleco Está hecho De Esto también se hace Depende Lo largo que lo queráis Y en cada punto Van Van En cada punto Se hace tres puntos altos Que es lo que va haciendo Que luego se quede Así retorcido Al meter tanto punto Junto Se Se queda Se retorce Solo La verdad Es que es muy Muy vistoso Precioso Queda Es una colcha Muy trabajada Y Y Queda Por eso Queda muy bonita El fleco El fleco Es esto Todo esto Se empieza Haciendo Esto de aquí Que va bordeando Y luego ya Va haciendo Al mismo tiempo Se va haciendo Los tirabuzones La verdad Yo ahora La verdad es que no La utilizo Porque Esta Este cubre cama Lo hice a cama de mi hija Y no la utilizo ahora La tengo ahí guardada Porque la verdad Tampoco sirve para ponerla En un Como manta Para el sofá Porque no No queda Pero bueno La hice Y Y la tengo guardada Me dicen Véndela Pero la verdad es que Esto No Para mi No tiene precio Porque es Mucho trabajo Y Y no Lo que pidan No te lo dan Porque Porque El precio Subiría mucho Por el gasto de hilo Y Y luego ya El trabajo manual Y esta es la esquina Con Con media estrella Y Luego lleva El fleco Lo hace redondo Y bueno Bueno Desde que yo hice Esta colcha ahora La verdad es que He aprendido Muchísimas cosas De ganchillo Que no sabía Demasiado bien me salió Cuando la hice Que no tenía mucho Conocimiento De Si Sabía hacer El El crochet O el ganchillo Pero Vamos Hay muchísimas técnicas Y muchas cosas Que no Que yo no 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 tenía conocimiento Bueno También quería enseñaros Otras aficiones Que tengo Que es El bordado A mano Me gustaría que lo vierais Hice este cojín La verdad es que no De ningún patrón Yo cogí Aprendí a hacer Estos Este tipo de Estos puntos De aquí Todos estos puntos Por ejemplo Esta florecilla En relieve Que quedan Que quedan Que quedan Bonísimas Y Y entonces Conforme iba Aprendiendo Este tipo De puntos Pues lo iba haciendo Empecé a hacerlo La verdad es que Lo empecé a hacer Sin dibujar Ni nada Y me salió esto Que lo veo muy bonito Era un Un cojín Sencillo Marrón Liso totalmente Como veis por aquí Y Y quise ponerle Para que quedara Con un toque Personal Señároslo Que también Es una cosa Que me gusta Mucho hacer Que es bordar A mano Tengo este Bueno Y tengo también Este cojín Que también Este fue el primero Que hice Tiene aquí Un hilillo suelto Este fue el primero Que hice Y la verdad Pues Vamos No está muy mal Quise hacer Cada Cada flor De Bordarla De una manera Distinta Para ir cogiendo Que no fuese todo Y Queda muy bien Estas son las ramas No sé exactamente Como se llama Cada Esta otra hojilla Que va hecha De otra forma De De hacer De hacer El punto Esta Y esta También distinta Este tulipán También lo bordé A ver Yo No sé La verdad Cómo se llaman Los puntos Esta hoja también Que va también De distintas De distintas formas No sé cómo se llaman Los puntos Porque A mí Yo soy una Persona muy Ansiosa Entonces yo cuando veo Algo que me gusta Quiero empezar a hacerlo No me interesa Otra cosa Nada que empezar a hacerlo A ver si me sale Y me salió Tenía este género Que me hubiera gustado En un tono marroncillo Es un verde Aunque ahí se ve Pero es verde Y bueno Por ser el primero que hice No lo veo mal Sé que Le llaman a este tipo De bordado mexicano Que lo usan Lo hacen mucho también Para adornar Chaquetas vaqueras Y Pantalones Camisas Bueno Se puede hacer Muchísimas cosas Y bueno Me gustaría Seguir aprendiendo más Informarme mejor De todo Y hacer otros Otros proyectos Que tengo Que me gustaría hacer Con Bordando a mano Y bueno Solo Quería enseñaros Esta afición Que la tengo También Y Y bueno Espero que Que os haya gustado Lo que he enseñado Y hasta el próximo vídeo